Argentina volverá a recibir al Mundial Sub-20 luego de 22 años. En una categoría donde se observan las grandes figuras que proyectan ser estrellas a nivel mundial, la albiceleste es quien históricamente, a pesar de no ser la selección con mayor cantidad de presencias, sí supo coronarse por sobre el resto. Desde los inicios de la competencia en Túnez en 1977, la selección argentina es la máxima ganadora con seis campeonatos mundiales. Es un torneo que desde su creación fue organizado cada dos años, a pesar que para el del 2023 hubo que esperar cuatro, porque el del 2021 que iba a realizarse en Indonesia fue suspendido por el COVID-19. Incluso, el país ubicado entre el sudeste asiático y Oceanía iba a ser el organizador del mismo para la edición del 2023. Pero por negarse a recibir al combinado israelí, la FIFA decidió excluirlo como país sede y por la gestión de Claudio Tapia, presidente de la AFA, la Argentina se haría con la organización por dos factores, un premio por ser campeona del mundo en Qatar 2022 y como prueba piloto para lo que podría ser el mundial del 2030, en el que existe una propuesta sudamericana que aglutina a Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay como posibles anfitriones. Para hablar de la selección argentina en los mundiales de la categoría sub-20, debemos remontarnos al año 1979. Un año antes, el combinado de la mayor, dirigido por César Luis Menotti, se alzaba con el título en un estadio monumental colmado para ver la victoria ante su par holandés. Diego Armando Maradona, de apenas 17 años, había quedado afuera del plantel que se proclamó campeón del mundial de 1978. Sin embargo, al año siguiente, tuvo revancha. Lideró la selección argentina juvenil, que levantó el título en la Copa Mundial Sub-20 de Japón 1979 y consiguió así su primer trofeo con la camiseta albiceleste, lo que sería un prólogo de su consagración con el seleccionado mayor en México 1986. Para ese momento, Pelusa ya tenía 18 y era titular indiscutido de Argentinos Juniors. Fue uno de los seis futbolistas que, gracias a la convocatoria de César Luis Menotti, evitaron cumplir el servicio militar en plena dictadura. Los demás eran Juan Barbas y Gabriel Calderón, ambos de Racing, Juan Simón de Neusol Boys, Osvaldo Escudero de Chacarita y el arquero Sergio García de Flandria. Argentina ganó el certamen de manera contundente, 20 goles a favor y apenas dos en contra. Maradona, autor de seis tantos, recibió el Balón de Oro al mejor jugador, mientras que el riojano Ramón Díaz se quedó con el botín de oro, gracias a los ocho tantos que los convirtieron en el máximo artillero del campeonato. La selección argentina juvenil integró el grupo 2 con Indonesia, Yugoslavia y Polonia. Desde un comienzo, el equipo demostró su gran nivel. Golió 5 a 0 al país del sudeste asiático, luego se impuso 1 a 0 frente a la ahora extinta Yugoslavia y cerró con un contundente triunfo por 4 a 1 ante el seleccionado polaco. En total, convirtió 10 goles y apenas recibió uno. En los cuartos de final se enfrentó ante Argelia, que se había quedado con el segundo puesto del grupo 1 tras vencer a España e igualar con México y el local Japón. Otra vez, la albiceleste apabulló al rival, 5 a 0 con un triplete de Ramón Díaz, un tanto de Diego Maradona y otro de Gabriel Calderón. En semifinales llegó el siempre complicado Uruguay, sin embargo, el clásico rioplatense fue para la Argentina, que ganó 2 a 0 gracias al aporte goleador de las dos grandes figuras del equipo, Ramón Díaz y Maradona. Jugamos el mejor partido del mundial, que fue una final anticipada, recordó Diego años más tarde. Lo único que separaba a los dirigidos por Menotti del título era la Unión Soviética, que venía de eliminar a Paraguay por penales en cuartos de final y a Polonia por 1 a 0 en semifinales. Señores, ustedes ya son campeones, no me importa el resultado de este partido, ya han demostrado que son los mejores del mundo. Nada de patadas o locuras, vayan, jueguen y diviertan a los 35.000 japoneses que están en las tribunas, les dijo el flaco a sus jugadores antes de la gran final, que se disputó el 7 de septiembre de 1979 en el Estadio Olímpico de Tokio. La Unión Soviética empezó en ventaja por un gol de Igor Ponomarev. Sin embargo, Argentina logró revertir el resultado. Igualó el marcador gracias al penal de Hugo Alves, luego pasó al frente con un tanto de días y por último estableció el 3-1 definitivo gracias a un tiro libre ejecutado por Maradona. De esta manera, cerró el certamen con 20 goles a favor y solo dos en contra. Pasaron 16 años y 7 mundiales para que la selección argentina vuelva a levantar un título de semejante importancia en la Sub-20. En el medio, Brasil se había hecho fuerte y había derrotado Argentina en la final de 1983, que con los títulos de 1985 y 1993 se transformaba en el primer tricampeón de la categoría. No cabe duda que la era dorada de la selección argentina en cuanto a las categorías juveniles se gestó de la mano de José Néstor Pekerman. Justamente, la piedra fundamental del éxito que tuvo el DT junto al Sub-20 conquistando tres de los cuatro mundiales que dirigió, tuvo lugar en el país que hasta hace poco albergó también el mundial del 2022. Un territorio qatarí, muy diferente al que se observó en el último mundial con menos tecnología y menos petrodólares, hospedó a la Copa del Mundo Juvenil en 1995. Para Argentina, se trató de su primera participación luego del papelón de 1991, que terminó con escándalo mediante, el cual desembocó en la descalificación de la edición 93. La selección argentina arribó con perfil bajo al Mundial Sub-20 de Qatar, luego de haber clasificado en el segundo puesto en el sudamericano por detrás de Brasil. Justamente, el seleccionado verde-amarelo sería su última víctima en la final, disputada en el Estadio Internacional Califa, el único estadio que se repitió en el de mayores en 2022. Luego de superar la fase de grupos en el segundo lugar por detrás de Portugal, el equipo nacional venció a Camerún y España para darse cita en el duelo decisivo ante su gran clásico. Allí, ante 65.000 espectadores y sin el plantel de figuras rutilantes que tendría dos años más tarde, conquistó su segundo Mundial Juvenil. Con goles de Biagini y Guerrero, el combinado dirigido por Pekerman vencía 2-0 a Brasil. A diferencia de años posteriores, donde las listas estaban plagadas de futbolistas que se volverían estrellas a nivel mundial, los seleccionados por José Pekerman para la Copa del Mundo Sub-20 de Qatar 1995 tuvieron interesantes carreras a nivel local, pero pocos se destacaron en la élite. El de mayor renombre terminó siendo Juan Pablo Sorín, ídolo en River y Cruzeiro, pero también destacado en Villarreal de España, París Saint-Germain de Francia y Hamburgo de Alemania. El máximo goleador fue Sebastián Pena, con tres tantos, seguido por Leonardo Biagini, Francisco Guerrero y Walter Coyete, con dos. Además, el arquero Joaquín Irigoitía fue elegido como el mejor del certamen. Para 1997 el Mundial se trasladaba a Malasia, nuevamente con Pekerman al mando y Hugo Tocalli como principal ayudante. El equipo argentino contaba con juveniles que ya empezaban a destacarse en el fútbol local y luego serían grandes figuras como Juan Román Riquelme, Pablo Aymar, Esteban Cambiazzo, Walter Samuel y Bernardo Romeo, entre otros. Es más, varios de ellos jugarían después con Pekerman en el Mundial de Alemania, nueve años más tarde. Lionel Scaloni, otro de los que estaba en la lista, fue clave en los cuartos de final por un golazo a Brasil. Argentina estuvo en el grupo E en la ronda inicial, obteniendo dos triunfos, 3-2 a Hungría y 2-1 a Canadá y sufriendo una derrota, 3-4 ante Australia. Ya en octavos, la selección venció 2-1 a Inglaterra. Luego dejó en el camino a los brasileños con uno de los goles del entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, que clavó un misil en el arco de los brasileños y terminó en victoria por 2-0. En semis, derrotó 1-0 a Irlanda y ya en la final le ganó por 2-1 a Uruguay, con tantos del Cuchu Cambiazzo y Diego Quintana. El equipo obtuvo de este modo el tercer Mundial Sub-20, además de ser distinguido con el premio Fair Play o Juego Limpio. Luego que España se consagrara en el Mundial de Nigeria en 1999, Argentina volvía en busca del campeonato, el cual le tocaba por primera vez recibirlo como anfitriona como premio tras haberse consagrado como bicampeona en 1995 y 1997. Hasta el momento, la gestión de José Néstor Pekerman había logrado su cometido, más allá de los resultados, implementar un perfil de formación del jugador argentino. Sobrio, comprometido y laborioso, la gestación de equipos era la mejor manera para que la evolución de los jóvenes fuera bien acompañada. El Estadio de Vélez fue la sede argentina durante todo el certamen. El Chateau Carreras, hoy llamado Mario Alberto Kempes, el Malvinas Mendozino, el Coloso Rosarino, el Martearena Salteño y el Minela Marplatense fueron los restantes estadios. Finlandia fue una buena prueba para relajar los nervios del debut. Maxi Rodríguez abrió el marcador con un golazo de tiro libre y Dalisandro de Tres Dedos lo liquidó en el segundo tiempo. El público recién entraba en relación con la nueva camada y no se acercó en gran cantidad, raro teniendo en cuenta que la entrada más cara era de 8 pesos. La segunda fecha comenzó torcida. A los 5 minutos, Egipto se puso en ventaja tras un mal retroceso argentino. A partir de ahí, la cancha se inclinó y terminó 7 a 1 con triunfo al Biceleste. Sabiola anotó 3 y ya empezaba a hacer ruido en la tabla de goleadores. Colocini, Romagnoli, Maxi Rodríguez y un gol en contra completaron la goleada. No hubo descanso pensando en los octavos de final y ya clasificados, los pibes jugaron contra Jamaica. Otra goleada, 5 a 1 por Colocini y los dobletes de Sabiola y el Pollo Herrera. Hasta ese momento, el único que jugaba en Europa era Julio Arca, el lateral izquierdo del Sunderland, quien después no logró firmarse en la selección. Otros del mismo plantel tuvieron un camino inverso, entre ellos el Chori Domínguez, quien para esa época era un ambicioso proyecto de Quilmes, y Leandro Pipi Romagnoli, todavía no portador de la idolatría blaugrana. Justamente, el Chori marcó el gol de la clasificación por los octavos de final a 10 minutos del cierre frente a China en un apretado 2 a 1. Luego, se perdió a las instancias decisivas por una desafortunada jugada en la que se fracturó el tobillo. Durante los festejos, subió a los hombros y con el pie enyesado, fue uno de los más aplaudidos por la gente. Una mala salida de Germán Lux en el gol del equipo oriental fue el hecho decisivo para que Pekerman decidiera cambiar de arquero antes de los cuartos. La duda que había tenido en la previa del Mundial la terminó disipando al ver la floja respuesta del hombre de River en las pocas situaciones que le generaban a la Argentina. Su reemplazante y amigo fue Wilfredo Caballero. Cuatro días después, y cuando la efervescencia del público comenzaba a subir, Argentina eliminó a Francia, uno de los candidatos a coronarse. Mexés en la última línea y un intratable Cicé, con seis goles en cuatro partidos, eran señales de peligro. Todo quedó desactivado en los pies de Saviola, nuevamente superlativo, quien anotó los tres goles de Argentina contra uno solo francés. En semifinales, el Conejo no perdió el hambre. Abrió la cuenta por duplicado en el 5 a 0 frente a Paraguay. Romagnoli, D'Alessandro y Esteban Herrera completaron. El Pollo, delantero de Boca en aquel entonces, es uno de los pocos que no tuvo una carrera como se presagiaba en aquella época. El goleador histórico de las inferiores yaneices tuvo su apogeo en el ascenso griego e italiano. Para el partido decisivo en el Amalfitani lució repleto. Los seis triunfos consecutivos lograron contagiar al país local, que desde el 78 no veía una selección salir campeón en su propia casa. La última víctima para completar el puntaje perfecto fue Gana, que como todo país africano se destacaba en las categorías juveniles. Esien, Montari, Mensah y Pantzil eran las principales figuras. Sorprendentemente, la apertura del marcador llegó luego de una pelota parada en autoría de Diego Colotto. Javier Saviola, capitán esa tarde por la ausencia de Colochini, anotó el segundo de cabeza y finalmente Maxi lo liquidó. Los once tantos de Saviola le valieron el botín de oro en una cifra récord y además el balón de oro al mejor jugador. 27 goles a favor, 4 en contra y un ritmo frenético que el triunfo se volvió un estado natural. Ganamos tan fácil que casi no nos damos cuenta, decía al día siguiente una crónica en el diario Olé. No fue el único éxito que tuvieron los jugadores de aquella camada, pero sí, para muchos tuvo el sabor de ser el primero. Para 2005, dos de las grandes potencias del fútbol a nivel selecciones contaban con cuatro títulos mundiales. Argentina lo había hecho en 1979, 1995, 1997 y 2001, mientras que Brasil en el 83, 85, 93 y había logrado el último en el 2003. Los últimos dos títulos de la Argentina en Mundiales Sub-20 fueron conseguidos en 2005 y en 2007. Y en ambas ediciones aparecieron dos futbolistas que luego escribirían las páginas más gloriosas de la selección mayor, Lionel Messi y Ángel Di María. De hecho, 12 de los 19 futbolistas que consiguieron la medalla de oro olímpica en los Juegos de Beijing 2008 integraron las plantillas de los Mundiales Sub-20, 2005 y 2007. Oscar Ustari, Ezequiel Garay, Pablo Zabaleta, Fernando Gago, Federico Facio, Eber Banega, Ángel Di María, Lautaro Acosta, Lionel Messi, Sergio Agüero, Sergio Chiquito Romero y Nicolás Navarro. La Copa del Mundo Sub-20 2005, disputada en Países Bajos, representó el primer título en cualquier categoría del combinado nacional para Lionel Messi. Solo llevaba ocho meses trabajando con el plantel profesional en Barcelona y Francisco Pancho Ferraro, el técnico de la selección de aquel entonces, decidió que arrancara el torneo juvenil como suplente, con Gustavo Obermann en su lugar como titular. Pero cuando lo puso, con el correr de los partidos ya se transformaría en un intocable. La formación del debut de la selección fue con Ustari, Cabral, Formica, Barroso, Paleta, Biglia, Zabaleta, Armenteros, Gago, Vitti y Gustavo Obermann. Fue con derrota ante los Estados Unidos por 1 a 0. Messi ingresó en lugar de Emiliano Armenteros a los 45 del primer tiempo y con el partido ya 1 a 0. Y no volvería a salir hasta aquella conquista histórica que fue la única hasta que se pudo romper el maleficio de 28 años sin títulos con la obtención de la Copa América del 2021, derrotando a Brasil en el Maracaná. Aquel día, un diario argentino publicó sobre el ingreso de Messi en el fallido debut. Para la segunda etapa, el técnico argentino hizo ingresar el volante del Barcelona de España, Lionel Messi, por el intrascendente Emiliano Armenteros. Y en los primeros 20 minutos, Argentina tuvo una mayor dinámica, mucho más fútbol de mitad de cancha para adelante, pero siguió sin tener el punch necesario en los últimos metros. Ya una vez en el combinado titular, la estrella del Barcelona sacó a relucir su magia y se consolidó como la figura indiscutida de todo el Mundial. Tres días después del debut, la Pulga fue titular contra Egipto y anotó el primero de los seis goles que marcarían el torneo, que lo tuvo como máximo anotador. La selección se clasificaría a los octavos de final de la competencia, como segunda de su grupo, el D, detrás de los Estados Unidos y por delante de Alemania. Ese día, el del pase a la ronda de los mata o muere, los pibes de Ferraro tampoco fueron la nota principal de la etapa, porque en paralelo, la selección mayor le ganaba a Australia por 4-2 y se clasificaba a la semifinal de la Copa Confederaciones de Alemania y Lucho Figueroa se quedaba con la foto principal por su hat-trick ante los oceánicos. Colombia fue el rival de la selección argentina en los octavos de final de aquel Mundial 2005. Fue un partido infartante que el albiceleste arrancó perdiendo en el minuto 52 y cuando todo era angustia, Messi dijo presente con una genialidad para establecer el empate y ya en tiempo agregado a los 93, Julio Barroso desató la locura con el 2-1 definitivo. Ahora sí, el sub se hacía un espacio más grande en las portadas nacionales, aún sin demasiado crédito para la gigantografía. En cuartos de final, la selección sub-20 jugó con España y fue triunfo por 3-1 y Lionel fue la gran figura con una asistencia y un golazo que dejó impactado al mundo. Incluso en España, la nota principal del diario El Mundo subtituló como Baile Argentino, un apartado de la nota de ese partido. Sábado 2 de julio del 2005, Estadio Galgenward-Ultrech, Holanda. Allí, y ante los 24.500 espectadores que colmaron el estadio, Messi fue el rey. Hizo los dos goles del 2-1 sobre Nigeria en la final y también recibió el balón y botín de oro y allí lo vio el mundo que aún no lo conocía y por primera vez abrió grande los ojos para saber si todo aquello era verdad. ¿El nuevo Maradona? No. Un chico que hacía 8 días había cumplido los 18 años, que se reía como un niño y le dedicaba el título a Mari, Bruno, Tommy y Agus, tal como rezaba su remera, con guiño para su hermana María Sol, su primo Bruno y sus sobrinos Tommy y Agus. Diego me pidió la copa, me había dicho que se la llevara y bueno, acá está. Esto es para él, para mi familia y para toda la gente de Argentina. Fue lo que declaró el pibe, que por entonces usaba la 18 y sería el mejor futbolista de todos los tiempos. Fue el quinto título mundial sub-20 para la Argentina de la mano de un chico demasiado grande que fue el goleador del torneo con seis tantos. Ese pibe que intentaría varias veces cumplir su sueño más grande, la copa del mundo de mayores. Hoy, Lionel Messi logró ganar el mundial de Qatar de en 2022. El del 2007 sería el último título de la categoría, después de los exitosos ciclos que encabezaron José Pekerman, Pancho Ferraro y Hugo Tocali, que le dieron cinco campeonatos mundiales en siete participaciones. La fase de grupos para el conjunto albiceleste no fue fácil. Compartió el grupo E junto a República Checa, con quien debutó en un empate en cero, Panamá, donde encontraron la holgada victoria 6-0 y Corea, en la que ganaron por la mínima en un ajustado partido. Con esos resultados, el conjunto dirigido por Hugo Tocali logró clasificarse a la siguiente etapa. Los octavos de final los disputó contra Polonia, en un partido aguerrido, donde comenzaron perdiendo, pero logró darlo vuelta con el gol de Ángel Di María y un doblete de Sergio Agüero, los cuales fueron contra México y tuvo como figuras a Maxi Morales, quien convirtió el gol que le dio el pase a las semifinales. En ese partido, el rival fue el país vecino Chile, donde con goles de Maxi Morales, Ángel Di María y Claudio Jacob logró llegar a disputar el último partido del Mundial. La final se dio contra el mismo equipo con el que debutaron en el torneo. Ambos se conocían las caras y el estilo de juego de cada equipo. Sin embargo, el encuentro se dio de distinta manera. Argentina estuvo abajo en el marcador hasta los últimos cuatro minutos, en donde Agüero marcó el empate y luego Mauro Zárate con el agónico gol que le dio la victoria a la Argentina y el campeonato luego de tantos años. El Kun supo convertirse en la gran estrella del seleccionado dirigido por Hugo Tocali. Pese a ya haber estado vendido al Atlético de Madrid, fue titular los siete partidos, supo llevar la cinta de capitán y encaminar al equipo a la gloria. Se coronó como el goleador del torneo con seis tantos y le otorgaron el Balón de Oro como el mejor jugador del Mundial. Tras dicha coronación, las frustraciones para la selección juvenil argentina en ese torneo volvieron a parecer como pasó entre los ochentas y los noventas, debido a que no pudieron coronarse. 2009 y 2013 no logró la clasificación, mientras que de los otros cuatro no pasó la primera fase en dos, 2015 y 2017, octavos de final en 2019 y cuartos de final en 2011. Argentina, si algo tiene para la edición 2023, es una camada prometedora de juveniles que si bien no pudieron clasificar el Mundial reglamentariamente en el sudamericano sub-20, tienen todo el potencial para dar que hablar y volver a demostrar por qué Argentina es una tierra de potreros, más allá de contar con varios europibes que si bien no vivieron la experiencia de salir de las divisiones inferiores del país, sienten el amor por Argentina arraigado en sus raíces.